Bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos con la novedad de que Epic Games, la tienda de videojuegos, bueno que vende videojuegos en línea, este día, jueves 14 de mayo del 2020, se encuentra regalando el Grand Theft Auto V para PC, así es como escuchaste, está regalando el GTA V para PC, así que, pues bueno, como ustedes saben, este es uno de los productos más rentables en la historia del entretenimiento, y pues bueno, lo que necesitan hacer para descargar este videojuego, es irse a la página online de Epic Games, o de lo contrario, descargar el launcher de Epic Games y crearse una cuenta, pueden crearse su cuenta con Facebook, iniciar la sesión con Google, o si ustedes tienen un correo electrónico, pues bueno, se registran con ese correo electrónico, generan su contraseña, y pues bueno, una vez generada su cuenta, se van a la parte de ofertas, y pues bueno, Epic Games está, en este momento, está regalando el juego por una semana, desde hoy, 14 de mayo del 2020, hasta el 21 de mayo del 2020, así que, en esta semana solo se podrá canjear, pero es importante que creen su cuenta, o si ya tienen la cuenta, pues, se vayan al apartado de ofertas, en los juegos que han regalado, y ahí les va a aparecer el Grand Theft Auto V, y ahí es donde ustedes pueden canjearlo, para que, mientras lo canjeen, ya cuando esté disponible para descargar, los deje descargar, y pues bueno, esta es una increíble oferta, que no pueden dejar pasar, así que, creen su cuenta, y descarguen el videojuego, y pues bueno, esto es todo, como pueden ver, pues, es una sorpresa muy grande para todos, y pues bueno, por el momento solo podrán canjear, el juego, la licencia, y ya después, lo podrán descargar, a partir del jueves de la siguiente semana, y pues esto ya es oficial, ya está confirmado, y pues bueno, esto sería todo, gracias por ver este video, deja tu like. ¡Gracias!